Buenos días Mario, ¿cómo le va? Buenos días, buenos días. Rafael también, buen día. Buenos días, Gustavo. Bueno, Mario, cuénteme el tiempo que llevan ustedes conversando de la necesidad de este camino. Bueno, una asamblea donde el Actimix Genov, donde es una asamblea importante, donde hacemos nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. Y esto llevaría cuatro años donde venimos pidiendo el sendero. Digamos que un sendero porque abriríamos solo el camino, el sendero donde se usaba. ¿Por qué usted entiende que es importante que se abra este sendero? Porque es importante, es donde vemos, digamos, que es un poco más rápido para poder salir de esa comunidad, digamos, por hacer la necesidad de urgencia. Para la ambulancia, por ejemplo, que hoy en día también se necesita mucho de esa parte. Si no existiera el sendero, ¿cuánto tienen que caminar? ¿Por dónde tienen que caminar? ¿Es mucho más largo? ¿Cómo es el camino? ¿Qué le dicen sus pares de esa zona? Sí, porque en realidad, digamos, que donde se usaba el camino, se usa, se sigue usando el camino, digamos, lleva un día, dos días, digamos, para salir, pero un día duerme sobre el camino, o sea, duerme por el camino, digamos. ¿Un día completo para salir del lugar caminando? Hay que pasar una noche, dormir y llegar al otro día. Duerme una noche y después al otro día llegar al pueblo para hacer su compra. ¿Y con este sendero qué? Y con este sendero, digamos, llevaría más o menos, caminando, digamos, llevaría por lo menos cuatro horas de salir. ¿Cuatro horas? Cuatro horas para hacer su... Igual el trayecto lo van a hacer caminando, salvo casos de emergencia, digamos, por ejemplo, el uso de ambulancias. Sí, claro, porque en realidad, digamos, que nosotros llevamos en cuenta que por ahí hoy es también necesario, digamos, cuando la comunidad sale a hacer su compra, digamos, también tiene que llevar, digamos, no una camineta grande, digamos, sino una camineta para que seque más rápido, digamos, la... Claro, para trasladar la mercadería, digamos. O para la utilización de alguna moto que tengan también la comunidad. Claro, sí, más que nada eso, digamos, nosotros hemos analizado, y hemos hablado, digamos, en el Ate, digamos, en la asamblea. De los aborígenes que habitan ahí en esa zona, ¿todos están de acuerdo con la apertura del sendero o hay opiniones encontradas ahí? Sí, siempre hay acuerdo, digamos, con todas las comunidades, pero también, digamos, que siempre por ahí hay personas que no son de las comunidades, le dicen otras cosas y como no entienden mucho, digamos, por ahí le pierden la cabeza a la gente de las comunidades. Claro, la influencia del blanco, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Por ahí el argumento que hay en contra de este sendero es que se plantea que afectaría a la ecología del lugar, afectaría a las especies que allí habitan. ¿Ustedes cómo ven este tema? Bueno, nosotros como comunidad no vemos eso, digamos, porque nosotros, digamos, solo pedimos abrir el sendero, y aparte que se hizo todo el estudio intacto, se hizo todo la audiencia pública, pasamos, esperamos, y después sí, cuando dijeron que, bueno, se le dio los pasos y se cumplió, digamos, yo creo que nosotros como comunidad hemos esperado, hemos tranquilizado todo, digamos, para poder seguir los pasos. Respetaron los plazos, digamos. Claro, hemos respetado los plazos. De todo el tiempo que duró esto. Sí, sí, sí. ¿Y cuánta gente vive en esa zona? ¿Tiene usted una idea de cuánta gente vive? ¿Cuánta gente utilizaría o necesita utilizar el camino? Haría, digamos, 170 o 180 personas, más o menos, con chico y todo. ¿Es una sola comunidad o son varias comunidades? Son varias comunidades alrededor. Por lo menos son siete, digamos, que utilizarían esos caminos. No solo siete, sino también que serviría para nosotros también, digamos, donde tenemos que ir a visitar a los abuelos, porque la comunidad siempre va haciendo la visita cada vez más, ¿no? Claro, no solamente para que la gente que allí vive pueda ir hasta el pueblo, sino para que se puedan visitar entre las comunidades. Claro, la comunicación, digamos, que serviría mucho, porque en caso, cuando, me acuerdo, digamos, cuando he fallecido Dionisio Duarte, que nunca pudieron saber, digamos, la gente que está dentro de la biófera. Claro, nunca se enteraron. Se enteraron, digamos, entonces eso también, digamos, es un favorable para nosotros, la comunicación. Exactamente. ¿Qué piensa de la gente, como decía usted hace un ratito, de la influencia del blanco, de los que van y que protestan, que hacen un corte de ruta, o que plantean un pedido ante la justicia para que se frene el camino, y que son personas que no viven allí, digamos? ¿Qué piensan ustedes de esas manifestaciones? Bueno, primero decirle que, para mí, o vemos nosotros, digamos, es una totalmente discriminación, porque el pedido, digamos, es de las comunidades, del pueblo muda guaraní, que no son de la otra gente, pero sí creo que, por ahí, que hay personas que se oponen, digamos, que no saben, digamos, la realidad de las comunidades. Yo creo que eso también, digamos, por ahí, defiende mucho de parte de ellos, lo mismo, sino no defiende, digamos, de la necesidad de las comunidades. ¿No piensan en la gente que vive adentro, dice usted? No, no piensan, sí. ¿Qué pasa cuando alguien se ha enfermado? Usted me decía que, para salir sin el sendero, a veces tardan un día completo, no tienen que hacer noche en algún lugar y después seguir caminando. ¿Cómo lo sacan al que está enfermo, si no existe el camino? Bueno, vemos, digamos, que por ahí, creemos, o sea, veo, digamos, que la ambulancia siempre va, digamos, pero cuesta, digamos, para llegar. Llevaría, digamos, una camioneta 4x4, llevaría 5 horas llegando a las comunidades. Claro. Y después, para el regreso, llevaría otros 5 horas. Sería, digamos, que muy complicado, digamos. O sea, 10 horas para sacar una persona. Y dependiendo de la entrada de un vehículo. Claro, dependiendo del vehículo. Exactamente. Si hay disponibilidad de un vehículo todoterreno. Claro. Exacto. Bueno, y ahora, en este momento, ¿qué le dicen los otros caciques, los que viven ahí? ¿Se ha parado la construcción del camino? Que, de hecho, la estaban haciendo las mismas gente de la comunidad, no estaban macheteando ahí. Sí. No es que metieron máquinas ni nada por el estilo. No, yo creo que hasta ahora, digamos, de las comunidades que viven allá, no están sabiendo, digamos, que se había parado. Claro, que hay un recurso judicial. Claro. Así como no se entera cuando muere un familiar, un conocido, tampoco se entera. No, tampoco se entera, digamos, que eso también, digamos, por ahí están ellos contentos, digamos, por el sendero, digamos, pero hay cosas que se están atajando, digamos, para nosotros, que no debería suceder eso. Pero lamentablemente, digamos, venir a pelear por una necesidad, digamos, es una necesidad nuestra, ¿no? Claro. Y el reclamo concreto de ustedes es que se abra ese camino. Sí, que se abra el camino, digamos. Y nosotros creemos que, y lo decimos, lo decidimos en el acto, de seguir luchando por ese sendero. Lo que dicen Mario, lo que dicen los que se manifiestan en contra del camino, es que a ustedes los convencieron justamente intereses privados, intereses de afuera, para que peleen por ese camino. Usted lo que me dice es que, en realidad, los intereses de afuera los convencen para lo contrario, para que no se haga, ¿no es cierto?, el camino. Yo creo que se escucha mucho eso, digamos, pero nosotros como pueblo, como guaraní, nosotros sentimos y decimos nosotros cuál es nuestra necesidad. Ahora, creemos también que si hay alguna institución que quiera acompañar, bienvenido sea a nosotros. Pero es algo que nació de ustedes. Esto nació de nosotros. Y lo vamos a seguir diciendo que sí al camino. Está bien. ¿Algo más, Rafael? Bueno, el reclamo concreto de ustedes es que se continúe con el camino. Hubo una medida judicial que interrumpió la apertura de ese camino. ¿Ustedes tienen pensado, tal vez, alguna manifestación, alguna protesta? Eso se decidiría en la asamblea, porque también se tiene que discutir, tenemos que hablar, tenemos que dialogar con los abuelos, todo. Y después decidir qué se puede hacer. Entonces, todas las decisiones se toman, ¿cómo es? ¿Por votación o cómo es? No, más que nada. ¿Cómo es el sistema de ustedes? Nosotros, digamos, siempre hablamos en una asamblea, escuchamos de cada uno de los caciques, de los burbichas, cuáles son las necesidades y qué podemos decidir ahí. Ahí se toma la decisión. Los ancianos son los que tienen siempre mayor palabra, digamos, ¿no? Sí, la primera son nuestras abuelas. Exactamente. Los que hablan a nosotros. Muchas gracias por su visita, Mario. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mario Borjas es de la comunidad CACUPE. La comunidad CACUPE está cerca de Ruiz de Montoya, pero él integra, además, la asamblea de caciques. ¿Cómo me dijo que se llamaba, Mario, la asamblea? ¿Atirí? Atirí, en el chino. Ahí está, lo dijo Mario.